Muy bien, entonces buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en estos minutos para contarles un poquito más acerca de las peculiaridades y las características de este proyecto de innovación pedagógica que estamos en trance de sacar adelante este año y el año siguiente. En la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Como pueden ver, se trata de un proyecto que enfatiza el modelo de aprender a aprender y pretende hacer eso mediante la implementación de un sistema flexible de presentación de trabajos. Entonces, grosso modo, el proyecto tiene dos objetivos principales a los cuales están ligados dos productos concomitantes. En el primero de los objetivos, la palabra clave es flexibilidad. Ustedes saben que hace muchos años se viene trabajando en temas de flexibilidad a nivel universitario, pero aún hay bastantes terrenos en los cuales esto se puede profundizar y ampliar. Uno de ellos es la elaboración y calificación de trabajos. Entonces, el primer objetivo de este proyecto ha sido crear unas condiciones en las cuales los estudiantes puedan asumir como tarea propia la construcción del aprendizaje, pero sobre todo que puedan hacerlo de manera flexible, viendo sus propias inclinaciones e intereses. Entonces, en este sentido, el producto asociado a la realización de este objetivo es la apertura de una serie de cursos y seminarios en planes de estudio de la Escuela de Ciencias Humanas, en los que se ha puesto en marcha un sistema de evaluación que se caracteriza por ser altamente flexible. Y aquí, altamente flexible es en serio, o sea, una flexibilidad cercana al 100%. Ese es el objetivo que estábamos buscando. En el segundo objetivo, la palabra clave es autonomía. Para que esto funcione bien y para que la flexibilidad resulte provechosa, hemos puesto en marcha, en paralelo a estos cursos y seminarios, un sistema de orientación para la elaboración de los trabajos. La idea es que, en virtud de la flexibilidad, los estudiantes eligen qué trabajos presentar. Pero para presentar esos trabajos necesitan una orientación. Necesitan algunas directrices académicas. El segundo producto asociado a este proyecto es justamente una caja de herramientas de orientación académica que se refieren a los aspectos claves del trabajo académico en la educación superior actual. Bueno, voy a referirme durante un par de minutos a cada uno de estos dos elementos del proyecto. El proyecto está estructurado, entonces, en dos grandes bloques. El componente flexible o electivo significa que en los cursos que están asociados al proyecto no existe ningún trabajo, ningún examen, ninguna actividad que sea obligatoria para todos los estudiantes. Ninguna. Sino que a los estudiantes se les ofrece un menú que está descrito en el plan de trabajo de la asignatura y cada estudiante entra en ese menú y escoge las actividades, los trabajos que prefiera. Y por lo tanto, el 100% de la nota final del curso del seminario, al final del semestre, cada estudiante lo va armando en función de las fichas que escoge. Es una especie de modelo para armar lo que le ofrecemos a los estudiantes. El otro componente fuerte del proyecto es el componente didáctico-instructivo. Los estudiantes eligen qué trabajos van a presentar, pero necesitan saber en qué consiste cada uno de esos trabajos. Necesitan saber qué desempeños son los que el profesor espera de ellos. Los estudiantes, desde el inicio del semestre, a través de la plataforma Moodle, tienen acceso entonces a una caja de herramientas que está conformada por un conjunto de fichas de orientación, las cuales explican cómo funciona cada una de las opciones de trabajo incluidas en el programa de la asignatura. Esas fichas, a grandes rasgos, explican las características de cada tipo de trabajo. Por ejemplo, qué es una reseña, qué es un ensayo, qué es un informe de lectura, qué es una relatoria de clase. Y así sucesivamente. Dan recomendaciones sobre su modo de elaboración. Entonces dan tips cómo hacer un podcast, cómo hacer un video divulgativo, cómo hacer una infografía, cómo preparar una exposición oral y así sucesivamente. Y por último, formulan los criterios con base en los cuales cada tipo de trabajo va a ser evaluado y calificado. Entonces estas fichas usualmente al final incluyen las rúbricas de evaluación. Es decir, las preguntas que se hace el profesor en el momento de estar evaluando los trabajos. Muy bien. Para darles a ustedes una idea más precisa de qué se trata, voy a compartirles el menú de uno de los cursos a mi cargo este semestre. Primer día yo les presento este menú. Les digo que cada uno de ellos podrá escoger entre las siguientes opciones para completar sus notas del semestre. Y a continuación les muestro las opciones disponibles. Como pueden ver, en este caso había dos opciones distintas. Estaban los estados del arte para estudiantes que se interesan por cuestiones de investigación. Las exposiciones orales para estudiantes que tienen el gusto y el talento de hablar en público. Las reseñas críticas, que son reportes evaluativos respecto a los textos o las lectoras del semestre. Las infografías, los folletos o los afiches didácticos, que son formatos eminentemente divulgativos. Están los estudiantes muy preferidos, por ejemplo, por los estudiantes de las licenciaturas que están interesados en cuestiones de docencia. Está el formato del ensayo de opinión, muy preferido por los estudiantes de periodismo, que les gusta escribir columnas y tribunas, y que tienen allí la ocasión de debatir temas de actualidad. Están las relatorías y bitácoras de clase, que como ustedes saben, son mecanismos muy útiles para llevar una memoria de los temas que se van estudiando a lo largo del semestre. El programa de la asignatura incluía una lista de películas y también una lista de textos literarios, cuentos y poemas relacionados con el tema del curso. Los estudiantes podían también escoger ver una de esas películas o tomar uno de estos textos literarios y hacer un comentario, conectándolo con los temas de la clase. Otra opción eran los protocolos de talleres. En efecto, este es un curso en el cual se realiza un taller en cada una de las sesiones a lo largo del semestre. También existía la opción de hacer videos o podcasts divulgativos de cuatro a seis minutos de duración. Los cuales fueron muy exitosos y en su mayoría compartidos con todo el grupo en el transcurso de la clase. Y había algunas opciones de trabajos más difíciles, más exigentes. Estos tres últimos, que no en vanas son también los que tienen una mayor asignación en porcentaje de nota. Que eran como una suerte de exámenes finales para los que quisieran presentar algo así como un trabajo final. Una opción era el portafolio de preguntas. Otra opción era el análisis de casos. Y otra opción eran los artículos académicos. Entonces cada estudiante entraba y escogía ahí y en función de los porcentajes asignados a cada uno de esos formatos, armaba los tres cortes de notas que tenemos en la Universidad del Rosario. Este es el componente flexible. La caja de herramientas, por su parte, disponible en la plataforma Moodle para todos los estudiantes, involucraba herramientas que estaban distribuidas en cuatro rubricas. Había algunas que tenían que ver con el método de lectura, con los hábitos de estudio, que ofrecían técnicas para interpretar y evaluar textos, para desarrollar buenos hábitos de estudio. Había otras relacionadas con cuestiones de escritura y argumentación. Cómo escribir el protocolo, cómo escribir el ensayo, cómo escribir el análisis de casos, cómo escribir la reseña crítica y así sucesivamente. Otras relacionadas con expresión oral y divulgación. Cómo comunicarse en público, cómo participar en un debate, cómo grabar un podcast, cómo hacer un video convincente, este tipo de cosas. Y por último, las relacionadas con producción de conocimiento, técnicas de investigación. Por ejemplo, la de cómo hacer un estado del arte. En este curso no se incluía la de cómo presentar proyectos de investigación porque era un curso de primeros semestres. Esto es, a grandes rasgos entonces, las líneas de fuerza del proyecto de innovación pedagógica que quería presentarles. A manera de cierre, les comento los principales tres beneficios que hasta el momento creemos que se han derivado de este proyecto. Uno tiene que ver con oxigenación de las agendas de los estudiantes que usualmente por estos tiempos están muy apretadas. Esta flexibilidad del sistema le permitía a los estudiantes organizar su tiempo con mayor libertad. Entre otras, porque la entrega de trabajos no estaba atada a los cortes de notas. Los trabajos podían ser entregados en cualquier momento del semestre. Y eso significa, ya en la prueba piloto del semestre pasado lo habíamos constatado, hubo estudiantes que completaron el 100% de la nota faltando un mes para el final del semestre. Y cosas por el estilo, lo cual les permitía oxigenar muchísimos agendas. En segundo lugar, esta es una opción que le permite al estudiante ajustar su carga de trabajo en función de sus talentos, de sus intereses intelectuales, disminuyendo en lo posible el estrés que suele acompañar a la evaluación y que para los estudiantes es un fantasma que los acosa incesantemente. Queríamos reducir estrés y creo que al menos en parte lo hemos logrado. El tercer beneficio es un sistema que nos ha ayudado a dar respuesta a ciertas necesidades surgidas a raíz de la pandemia. En este tiempo hemos tenido que impartir muchas clases por vía de acceso remoto. Entonces, la flexibilidad de los trabajos y la existencia de la caja de herramientas disponible en Moodle permitió afrontar los desafíos de las clases en acceso remoto de una manera mucho más integral y mucho más provechosa tanto para los estudiantes como para los profesores. El proyecto va a mitad de camino. Realmente es en el 2022 que vamos a completar toda la caja de herramientas pero hasta el momento los resultados parciales nos indican que aparentemente vamos por buen camino. Esto sería todo. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar pues con mucho gusto. Aquí estamos para aclarar en la medida que nos sea posible. Tenemos una pregunta por aquí, profesor Leonardo. Vale. Buenas tardes, profesor Leonardo. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta doble, supongo. Una de ellas es respecto a la mención que haces de que los estudiantes eligen de acuerdo al gusto o al talento que tengan, ¿cierto? Y eso me preocupa un poco de acuerdo en si lo miramos en términos de lo que sería un growth mindset, ¿cierto? En educación. Que estemos justamente limitando a los estudiantes que crezcan en lo que todavía no son fuertes, ¿cierto? Que los estemos limitando en lo que ya son fuertes. Y en ese mismo orden de ideas, la pregunta es si ellos tienen la autonomía para escoger estas diferentes estrategias para ser evaluados, ¿todas de ellas se alinean bien con los objetivos de aprendizaje? ¿O se prefiere que escojan unas sobre otras de acuerdo a lo que estos cursos proponen para que los estudiantes aprendan en los cursos? Muchas gracias por su intervención. En efecto, siempre está el riesgo de que un estudiante se concentre única y exclusivamente en lo que ya sabe hacer bien o en lo que le gusta más. Y esa es la razón por la cual la flexibilidad no puede ser del 100%, sino solamente del 90%, digamos. Ustedes se habrán fijado en la tablita que les presenté que había unos límites. Por ejemplo, protocolos se presentaban un máximo de tres protocolos. Relatorías de clase un máximo de tres. Análisis de caso máximo uno. Exposición oral máximo dos. Y así sucesivamente. Esos topes significa que el estudiante, por ejemplo, muy hábil en expresión oral, podía cubrir un 40% de esa nota con exposiciones, pero todavía tenía un 60% que necesitaba llenar recurriendo a otros formatos, a otros desafíos intelectuales. Por otra parte, ese menú es totalmente versátil en la medida en que diferentes cursos y seminarios de diferentes momentos de la carrera suponen la inclusión o la exclusión de determinados formatos. En primeros semestres, por ejemplo, uno puede trabajar con los estudiantes el tema de los estados del arte. Pero ya en últimos semestres no es suficiente con el estado del arte, sino que hay que trabajar el anteproyecto de investigación o el formato de monografía de grado para estudiantes de último semestre. Entonces el menú cambia dependiente de qué asignatura se trata y a qué semestre corresponde esa asignatura. Por otra parte, y previendo esa dificultad que usted señaló, buena parte de la motivación durante las clases era invitar a los estudiantes a crear rompecabezas modulares. Por ejemplo, un estudiante escogía hacer un artículo académico al final del semestre. Entonces mi propuesta era, bueno, pues haga un estado del arte que le sirva como preparación para escribir ese artículo académico al final. Y así como en este caso, en muchos otros. Es decir, armar rompecabezas en los cuales los diferentes formatos se apoyaran los unos a los otros y le permitieran a un estudiante profundizar en un mismo tema desde varias perspectivas distintas. Por ejemplo, escoger el tema X y alrededor de ese tema X hacer un estado del arte, una infografía y al final un artículo académico o un ensayo de opinión. Con este tipo de articulación se logra entonces con un poco más de éxito que lo que los estudiantes escogen se alineen con los resultados de aprendizaje esperados. Entonces sí, tiene esta razón, esto supone un montón de vigilancia por parte del profesor para que los estudiantes no se concentren únicamente y exclusivamente en una sola habilidad o en un solo contenido. Espero con esto haber resuelto su inquietud. Muchas gracias. En el chat tenemos también dos preguntas. Si ya cuentan con medición de resultados obtenidos en los estudiantes con respecto a metodologías tradicionales. No contamos aún con resultados medibles y parte de eso tiene que ver con el hecho de que la caja de herramientas es un work in progress en este momento. Es un trabajo que está en marcha. La caja de herramientas cuando esté completa va a constar de más de 40 fichas de orientación académica referentes a temas muy diversos. Y cada una de esas fichas de orientación va a tener unas rúbricas evaluativas correspondientes al tipo de habilidad que se quiere desarrollar y que se quiere medir. Entonces, cuando tengamos eso completo y tengamos las rúbricas de evaluación de todos los distintos formatos que aspiramos a incluir, ahí podremos pensar probablemente en una segunda fase del proyecto dedicada específicamente al tema de medición de resultados a través del seguimiento y del desempeño en esas rúbricas. Ojalá podamos llegar allá exitosamente. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cuándo los estudiantes se evalúan esta propuesta, qué es lo que más valoran? Bueno, pues hay estudiantes que me dicen con ocasión de la charla formativa que se hace en la cuarta o quinta semana del semestre, hay muchos estudiantes que en ese escenario dicen qué chévere que se incluyan formatos no tradicionales, qué bueno que los trabajos se puedan presentar en cualquier momento del semestre y que no estén atados a unas fechas límites rígidas y otros comentarios por el estilo. Hasta el momento he tenido sobre todo ese tipo de evaluación cualitativa por parte de los mismos estudiantes y eso me ha dado ánimos. Y un par de colegas que están embarcados conmigo en la misma aventura también han recibido comentarios similares. O sea, el chévere que no haya examen final obligatorio o que no haya algún tipo de trabajo que sea obligatorio para todo el mundo y estandarizado y rígido. Entre otras porque en muchas otras asignaturas sí se enfrentan a ese tipo de desafíos. Yo creo que en una universidad es bueno que haya variedad. Así como hay profesores que tienen unos formatos rígidos y unas fechas de evaluación muy precisas eso está bien uno también tiene que aprender a cumplir con fecha límite y con formatos rígidos. Igualmente es bueno que haya otros escenarios en los que por el contrario hay flexibilidad porque es oxígena eso enfrenta al estudiante a distintos tipos de retos así como lo enfrenta también a distintos tipos de profesores. Límite Gracias por ver el video